A mí me dieron aquí, de la dirección de la convención, me dieron ahí, era un número 45, pero como que los números en cubano no es lo mismo que en argentino, 45, yo entendí 4.50, es decir que tengo 4 horas y 50 minutos para pegarle con todo. No, 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 mira voy a tomar 4 y 25 para ser más humilde, eso fue lo que yo entendí, así que bueno por ahí me voy a guiar. Listo amado, con todo el corazón para compartir con ustedes de las cosas preciosas, del reto grande, fuerte, difícil que ha traído invasión del amor de Dios sobre los que lo hemos trabajado por estos años. No venimos a hablarle con cuento bonito, los retamos en el amor del Señor, pero a un caminar y a una experiencia, es decir, a una osadía para poder cumplir esto, para que dé fruto verdaderamente. Quiero buscar que busquen conmigo rápido la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículos del 13 al 19. Al 19, versículos del 13 al 19, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, 13 en adelante, dice la palabra. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Dice, no fui rebelde a la visión celestial. Diga conmigo, estoy dispuesto a obedecer la visión celestial. Diga, no seré rebelde a la visión celestial. En otras palabras, diga, no me resisto a la visión celestial. Esas fueron las palabras de Pablo aún delante del rey. Me ha tocado compartirles el tema, cómo establecer la visión y que funcione. En otras palabras, a lo cubano diría, ¿quién le pone el cascabel al gato? Cómo hemos hablado de la visión, recibimos equipamiento de la visión. Ahora, hábleme, cómo le establezco. Ya me han dicho qué hay que hacer y varias cosas. Cómo le establezco y que funcione. Porque yo quiero practicar algo, trabajar algo que funcione. ¿Está acá conmigo? Bueno, vaya peleando ya con los directores y los jefes grandes de acá, de la convención. Para que me den las cuatro horas con 50 minutos. No, me quedan 33 minutos. Oiga esto, considero necesario y le voy a hablar sencillo, claro, pero con mi corazón. Mi experiencia, no la generalizo. Me mandaron a hablar de mi experiencia y se la traigo como la he concebido y vivido estos años. Considero necesario ir al origen de esta visión para después caminar y establecerla con éxito. Vamos al origen de la visión. Y tomé como ejemplo, como punto de partida, la visión que tuvo Pablo. Así como vimos en la visión de Pablo, en la vida de Pablo, que la visión fue dada directamente por el Señor a un hombre. ¿A quién le vino la visión de Dios? A un hombre. No le vino a una iglesia, le vino a un hombre. No le vino a una junta directiva, le vino a un hombre. Pablo la concidió y consagró su vida para darle cumplimiento. Levanta tu mano y diga, cuando una visión es de Dios, para cumplirla, llevará la consagración de la vida del que la concibe. Cuando se hizo uno con ella, entonces, Pablo, entonces la engendró en otros que la siguieran fielmente, como Dios se la entregó a él. La engendró en otros que corrieron con la visión. Y los envió por el mundo para que corrieran con la visión de Dios. La iglesia tradicional, bajo un eslogan más o menos así, un eslogan que más que espiritual, es tradicional y religioso. Con ese tipo de concepto, se ha conformado. La iglesia se ha conformado a programas y ha perdido la dinámica expansiva del reino de Dios. Este, el reino de Dios opera a través de la visión que él le da a un hombre escogido. Muchas veces ha rechazado los planes del Señor y las estrategias que Dios le ha dado a un líder. Ha rechazado los planes de Dios por no sujetarse a la dirección y a la visión que Dios le ha dado a un líder. Otros consideran que el desafío y la visión de una iglesia debe de ser pasada por un comité a ver si lleva aprobación o votación primero. Ustedes no conocen esto, ustedes nacieron en Canaán, pero los que nacimos en Egipto, esta frase tiene que buscar en Proverbio 90-30. Les zumba el mango. Hombre, por causa de esto, no sigo a hombre, yo no sigo a hombre, yo solo sigo a Dios. Por causa de eso, hombres de Dios han quedado frustrados sin poder dejar un legado para la próxima generación. Por ejemplo, por la visión concebida, por la visión que concibió Abraham, existe Israel y vino el Salvador del mundo. Por la visión recibida por un hombre, existe Israel y a través de esa nación vino el Salvador del mundo. Si el pueblo no sigue a Moisés, no hubiera salido de Egipto. Si no llega a seguir a Josué, tampoco hubiese podido conquistar la tierra prometida. Jerusalén se perdió el tiempo de la visitación de Dios para ellos. A causa de seguir a una junta religiosa y no seguir la visión de un joven nazareno de 33 años. Yo le digo, no siga a todo hombre, pero si no sigue la visión y la dirección de un hombre de Dios, Dios nunca podrá seguir a Dios en la tierra. Yo seré Moisés, yo no sigo a nadie, a mí solo me habla Dios. Dios, bienaventurado usted, demuéstremelo por los frutos. Pero yo no soy Josué, yo no soy un Moisés, yo soy un Josué. Yo no soy un Pablo, yo soy un Timoteo. Yo no quiero pasarme 40 años dando tumbo para tomar el camino cuando hombres de Dios me van guiando cómo ser más efectivo en estos últimos tiempos. Yo no sigo a cualquier hombre, pero yo sigo a hombres de Dios que van delante de mí y que hay testimonio de que Dios está con ellos. Gracias a que muchos siguieron a Pablo, el Evangelio de Jesucristo llegó a los gentiles en toda la tierra. Gracias a que muchos siguieron a Pablo, a la visión que Dios le dio a Pablo. Le doy algunos principios para establecer la visión. Número uno, me quedan ya cuatro horas y veintiséis minutos. Uno, principios para establecer la visión de Dios. Número uno, reciba el espíritu de la visión. La visión es totalmente espiritual y tiene estrategias naturales a seguir. Haga todo el trabajo estructural de orden que lleva. Pero recuerde, necesita concebir el espíritu de la visión. Diga el espíritu de la visión. No se conforme con implementar cada etapa práctica. Eso es como el perfecto cuerpo de Adán en el huerto de Edén, hecho perfecto, pero sin el espíritu de vida que Dios le sopló. Está todo perfecto, pero no tiene vida. Cuando intruyo a líderes, pastores y ministros en mi país, les digo, una cosa es la mecánica de la visión y otro es el espíritu de la visión. La mecánica de la visión se aprende. El espíritu de la visión tiene que ser engendrado, tiene que ser impartido al pueblo. A ver cómo lo hago, no tengo tan poco tiempo, tengo que ajustarlo. ¿Cómo lo hago, pastor? No deje de venir al chaco donde el Pablo que recibió esta visión, reside aquí. Por eso llevo siete años viniendo. Si no me reciben, entro por allá. Si me botan por aquí, me trepo por el techo, pero me les vuelvo a colar aquí adentro. Se lo dijimos al apóstol Bernardo y yo desde que vinimos por primera vez. Argentinos no se van a deshacer de nosotros. Y mire que le hemos dado dolor de cabeza. Este, Fabián, el pastor Fabián ha tratado de mil veces. No, él nos ama y le hemos dado tremendo dolor de cabeza. Ha querido deshacerse de nosotros mil veces, pero le falta fe. La perseverancia de nosotros es más grande que la de él. No lo amamos tanto, él es especial. Siga viniendo al chaco. Siga reclamando. Siga recibiendo los equipamientos que dan los timoteos del hombre de Dios de esta casa. Los que portan su ADN dan equipamiento dentro y fuera de la nación. Siga yendo. Siga perseverando. Siga llenándose de eso. Números 11, 16 y 17. A ver si se me despertaron los muchachos de ahí. Gracias. Esos muchachos son excelentes. Entonces Jehová dijo a Moisés. Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. Que tú sabes que son ancianos del pueblo. Y sus principales. Y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y esperen allí contigo. Tráemelos acá. Que esperen. Que se reúnan contigo. Que estén ahí para recibir de ti. Ahí viene. Y dice el otro. Y yo descenderé. Y hablaré allí contigo. Y tomaré del espíritu que está en ti. Espíritu con minúscula. No de mi espíritu santo que puse en ti. No, 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 no. Esa parte del espíritu del líder. Del sueño. De la visión. De la pasión del líder. Del ADN que está en el líder. En el hombre de Dios. Tomaré del espíritu que está en ti. Y lo pondré en ellos. Entonces ellos llevarán la carga contigo. Y no la llevarás tú solo. Entonces tú solo no correrás con la visión. Gente se levantará a correr la visión contigo. ¿Hay alguien aquí hoy? Diga conmigo el espíritu del líder. El espíritu de la visión. Está en el espíritu del líder. Cuando tú vienes. Eres impartido. Activado por el líder. Y su equipo. Tú estás siendo activado. Y equipado. Engendrado. Por el ADN de la visión. ¿Le puedes dar el aplauso a Jesús? Toma al que está a tu lado. Dile. Yo también sigo a hombres de Dios. No, yo sé que algunos se están mordiendo la encía. Porque todavía le duele y le molesta. Esto de que no sigo a. De que yo sigo a hombres. No sigo a hombres. Todo eso. Número dos. Aquí hacemos un poquito el reloj ese. Número dos. Conoce y domina la visión de tapa a tapa. Primero. Sé engendrado con el espíritu. Número dos. Conoce la visión. Apréndetela. Día atrás para adelante. De adelante para atrás. Domínala de un lado para otro. Por aquí para allá. Ora. Ayuna. Piénsala. Analízala. Recibe. Concíbela. Planifícala. Para cuando te presentes a tu pueblo. La domines completa. Porque si estás indeciso. Inseguro. Y el pueblo te ve inseguro. El pueblo no sigue a un líder inseguro. El pueblo sigue a un líder desafiado. Confiado. Seguro. ¿Cómo te va a seguir tu iglesia? Si tú ni sabes explicarle bien. ¿Se ofendieron conmigo ya? Conoce la visión. Enamórate de la visión. Sé un experto. Para que el pueblo se involucre. Tienes que. Tienes que. Contaminarlos con tu pasión. El pueblo no sigue a un líder tibio e inseguro. Vamos a empezar con esto. Pero yo no sé si aquí dará resultados. Dicen que allá en Argentina va. Allá hay un cubano medio loco. Que dijo que él le da resultados. Pero para mí que el tipo tenía hambre allá en Cuba. Y vino a comer carne rico en los argentinos. No hijo. Tú tienes que concebirlo. Tú tienes que llenarte de pasión. Para cuando tú te pares delante del pueblo. Que Dios diga. Tengo la visión de Dios. Tengo la dirección de Dios. Tengo la ruta a seguir. Para subir a un nuevo nivel. Para que tú te involucres. Para que tú encuentres tu propósito. Para que tú actives tus dones. Tus talentos. Tu ministerio. Tu llamado. Tu propósito está aquí. Tienen que atraparla. Tienen que seguirme. Porque yo tengo lo que ustedes necesitan. Si tú no le puedes hablar así a tu iglesia. ¿Quién tú eres? ¿Cabeza o la cola de la iglesia? ¿Qué tú eres? Yo le dije que se le iba a soltar a los cubanos. Yo le dije que yo le iba a soltar. Como yo la concebí. Como yo la practico. Y compártale muchos testimonios a su pueblo. Escuche testimonios. De aquí. De tantos lugares. Para que continuamente. Le esté alimentando a su pueblo. Con los testimonios. De los que practican la visión. En Argentina y fuera de ella. Llénelo de testimonios. Le sigo. Número tres. Levante la mano todos. Los que ya se cansaron. Están aburridos de mía. Mira ya no quieren ir. Gracias Jesús. Son sinceros ellos. Número tres. Les amo. Gracias. Dos. Conoce. Domina la visión de tapa a tapa. Quise usar esa palabra bien popular así. Para que usted la entienda mejor. Número tres. Imparte la visión y gobierna. Si tú eres el líder. Si tú eres el pastor. Si tú eres la cabeza. Una vez que ya tú estás engendrado y encendido en ella. Intruye. Enseña. Impártela. Y gobierna. Porque el reino de las tinieblas no se va a quedar tranquilo. Por tanto. ¿Qué debo hacer? Tú eres la cabeza. El padre de la iglesia. Si usted es el pastor. Usted. Yo no engendro a sus hijos. Usted los engendra. Usted les da el ADN. Usted los enciende. Usted los apasiona. Ellos la entienden aquí conmigo. Pero con usted. La van a recibir aquí en su espíritu. Por eso no le delegue a nadie en su iglesia. Pongo un mal pastor. Pongo otro líder a la visión. Porque yo soy tan importante. Que yo me voy a dedicar. A los asuntos internacionales. A los asuntos gastronómicos. Y continentales sin importancia. No hijo. Atrapa tú que eres la cabeza. Atrapa tú que eres el líder. Y engendra a tu pueblo. Yo te puedo ayudar a entrenar. Pero yo no puedo preñar a tu gente de la visión. Ese eres tú que eres el padre. Tú eres el padre. Tú eres la cabeza. Ponte a la cabeza de esto. Ellos dirán. Nos estará enseñando. Nos estará peleando. Las dos cosas. Establece la visión. Y gobierna. No es opcional. Si quieres una visión. Corporativa. Que funcione. No la dejo opcional a la iglesia. Si la das opcional. Cada quien tiene su agenda propia. Esta. O esta. O esta. O solo esta. Es la visión de esta casa. Gobierna. Tú eres la cabeza. No manipules a tu pueblo. No controles a tu pueblo. No humillen y aplastes a tu pueblo. Pero gobiérnalo. Porque Dios te puso para eso. El pueblo no se gobierna solo. Así como los hijos no se gobiernan. Por eso dice la Biblia. El que no gobierna su casa. No puede gobernar la iglesia. Si tú no dices a tus hijos. Es por aquí. Por aquí. O por aquí. No lo puedes hacer en la iglesia. En tu casa. Amo a mis hijos. Pero yo los gobierno. Porque Dios me puso. Yo no me lo tomé. Dios me puso. Mi iglesia la amo. Doy mi vida por ella. Se lo he demostrado. He estado dispuesto a sacrificar. Mis vidas. Mis familias. Mi libertad. Todo. Pero yo gobierno. Porque Dios me puso. Y el gobierno de Dios. Es innegociable. Mi esposa me quita la plata. Ella me pela. Como un plátano. Pero al final le digo. Yo gobierno. Está acá conmigo. No es opcional. No esperes la aprobación. De todo el liderazgo. Ni de toda la iglesia. No le esperes. Cuando el espíritu te diga. Dale. He hablado con pastores. Es que todavía. Es que todavía. ¿Y cuánto llevo? Un año más. Y ahora. No, no, no. Ya algunos. Algunos le están tomando. No, mi hijo. Al mes de yo haber atrapado este. Le instruía a la iglesia. A los dos meses le estaba dirigiendo. A los tres meses estábamos haciendo invasión. A los cuatro meses ya habían testimonio. De que invasión ya estaba dando fruto. ¿Para qué tú esperas tanto tiempo, viejo? El pueblo sabe cuando el líder es un manipulador y un blandengue vividor de la iglesia. Que solo quiere las cosas a su manera. Y sabe cuando es un padre que le da el pecho a las balas y que va frente de ellos y que aunque cometemos errores los vamos llevando por el camino de Dios. Y somos los primeros que vamos delante. La iglesia lo sabe. Número cuatro. No sé por ahí anda. En otras palabras. Tienes que tomar riesgo. Toca al de lado. Dile. La visión lleva riesgos. La visión lleva riesgos. La visión lleva riesgos. ¿O crees aquí hay muchos líderes que se han desanimado? Y ya ahora los estoy sacando ahí del asiento ya. Líderes. Ministros hasta que se han desanimado por los años que llevan practicando la visión. Algunos están escondidos ahí atrás en la hilera de atrás. Otros están por allá. Otros por aquí. Otros cerca. Míreme bien. Se han desanimado. Ay, pero el apóstol le des más. Es que ha sido muy duro. He pasado pruebas. Como que la visión no puede ser de Dios. Si sirviendo fiel a la visión. He tenido problemas familiares. Problemas personales. Problemas económicos. Problemas matrimoniales. Problemas de salud. Y quien te dijo que eso no es parte de los problemas. Que ha tenido que enfrentar todo el que sirve a Dios. Todo el que ama a Dios. Todo el que ha corrido con una visión. Le ha pasado lo mismo. No, pero levántate. Fortalécete. No renuncies a ella. Los problemas. El ataque del diablo. No va a definir nuestro destino. Hay alguien aquí oí. Toca al que está a tu lado y dile. Levántate otra vez. Número cuatro, cinco, ocho. Se me acabó el tiempo. Y voy por la primera parte. Mantenga la expectativa. A pesar de los obstáculos. Mantenga la expectativa. A pesar de los obstáculos. Rápido. Búsqueme en Nehemias. Capítulo seis, verso uno. Al tres. Y con esta termina. De veras, se me acabó el tiempo. Si quiere que termine con usted. Me invita a comer un asado esta noche. Me invita a comer un asado. Un rico dulce de estos argentinos. Y después hablamos hasta las cuatro de la mañana. Ya, se la dejo abierta. Gracias. Rápido. Número. Con esta termino. De veras, ahí terminé. La bomba queda. No sé para cuándo. Quizás mañana. ¿Está conmigo? Mantén la expectativa. Líderes. Levante la mano. Pastores. Ministros. Líderes. Ancianos. Líderes de doce. Líderes de casas de célula. Líderes de los distintos ministerios de casas de paz. Líderes. Levante la mano. Diga conmigo. Espíritu Santo, fortaléceme para mantener la expectativa. Diga conmigo, mantengo la expectativa. Toca al que está a tu lado. Dile, mantén la expectativa a pesar de las pruebas. Mantén la expectativa a pesar de la oposición. Mantén la expectativa. Miren lo que dice. Neemías 6.1 Cuando oyeron Zambalac y Tobías y Gesén el árabe. De que tienes esos personajes alrededor tuyos. Miren eso, pero estoy seguro. De que los tienes pero lindos, hermosos. Los tipos bárbaros esos. Todo les sale bien. Esos tipos son los bárbaros. Esos te rodean continuamente. Cuando se enteraron. Es en el árabe. Y los demás de nuestros enemigos. Que yo había edificado el muro. Y que no quedaba en el portillo. Aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas. Verso 2. Zambalac y Gesén enviaron a decirme. Ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. ¿Para qué te llaman? ¿Para qué te convocan? ¿Para qué te quieren meter en sus cosas? Para hacerle mal a la visión de Dios en la cual estás enfocado. Verso 3. Ahí viene. Y les envié mensajeros diciendo. Yo hago una gran obra. No puedo ir. Porque cesaría la obra. Dejándola yo. Para ir a vosotros. No espérate. Pero tienes mucha gente ahí. Pero ven tú. Esa es la trampa del diablo. Si la cabeza se desenfoca. El pueblo se desenfoca. Si la cabeza se desenfoca. El pueblo se desenfoca. No, no la atraparé. Músicos ayúdenme. Se me acabó el tiempo. Número uno. Tú eres la cabeza. El padre de la casa. Tú eres la cabeza de ese pueblo. El pueblo enseña y engendra la iglesia en ese espíritu. Pero escúchame bien. Necesitas decir no a los que quieren desenfocarte. Si no tienes el carácter para decir no. Por eso Jesús dijo. El que lo que se vaya de sí, sí. No, no. De pecado proviene. Usted tiene que tener el mismo carácter. Para decir sí. Como para decir no. Gracias. Te lo agradezco. Pero no puedo ir. Gracias. Por el regalo. Por la oportunidad. Pero no puedo ir. Me invitan hermanos, amigos. Maravillosos de aquí. Me dicen. Quiero llevarte a mi ciudad. Quiero llevarte eso. Y tengo que decirle perdón, perdón. No vaya a quedar que este cubano. Que salió de los cañaverales de Cuba. Con los pies todavía. Tengo lodo metido en las uñas de los dedos gordos todavía. Con arique de Yagüe en los pies. Ahora el tipo se quiere hacer el importante. No es que tengo una gran tarea. No puedo desenfocarme. Tengo una gran asignación. Puedo estar aquí tres días. Allá cuatro días. Pero quieren. No tengo que regresar. Esta semana me esperan pastores de todo el país. Para llevar lo que recibí aquí de invasión. Para pegarle. Para activarlo. Tengo una gran obra. Segundo. Esta sí te vas a poner. Pero bravo conmigo. De verdad. Evita las mezclas. Qué lindas son las uniones pastorales. Y hay que trabajar por la unidad. Pero no te dejes absorber. De los cuentecitos bonitos. Evangélicos. De aquellos que pasan el tiempo tan lindo. Mañana sí puedo. Te voy a hablar de eso. Evita las mezclas. Con los que no tienen un corazón. Apasionado. Para Dios. Y para las almas. Evita las mezclas. Porque te van a envolver. En programas lindos. Pero no producen almas. Esto es para los que quieren. Almas. 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 Alguien clama. Almas. Quiero almas. Se pierde mi país. Se pierde mi ciudad. Se pierde mi familia. Quiero almas. Alguien grita como Raquel a Jacob. Dame hijos o me muero. ¿Dónde están los pastores? Que le claman a Dios. Dame hijos o me muero. Dame esta ciudad o me muero. Dame mi nación o me muero. No quiero seguir seco. Estancado. Mientras el mundo se pierde. Ponte de pie. Ya termina. Ponte de pie. Evita las mezclas. Con los que no tienen un corazón apasionado. Para Dios y para las almas. Evita las mezclas. Él dijo no voy. Dos. Reconoce que tú eres la cabeza de la visión. En el verso 3 dijo. Cesaría la obra si yo me muevo de aquí. No somos indispensables. No lo somos. La visión no es mía sola. Lo sabemos. Pero el cuerpo no puede guiarse sin la cabeza. Sale y regresa rápido. Evita las salidas innecesarias. Evita el tiempo perdido innecesario. Necesario. Me hablaba. Un hombre de Dios que conocí hace un tiempo. Dios. Yo dedico. Un mes entero. En cada año. A dar paseos. De tal tipo turístico. Como un grupo de hombres y gente. Vamos por Europa. Vamos por tales lugares. Y nada me respetan. Porque saben que soy hombre de Dios. Cristiano. Y paseo. Y visitamos lugares. Que tú tienes tiempo para eso. Migo. Yo tengo las orejas allí en el lodo. Porque a veces no tengo tiempo ni para bañarme. Tengo que andar luchando. Pasarme dos días a sola con mi esposa. O con mis hijos. Porque no tengo tiempo. ¿De dónde tú sacas eso? ¿Cómo está tu ciudad? ¿Cómo está tu iglesia? Si yo me muevo. Esta obra se desenfrena. Esto se paraliza. Porque yo soy el motor impulsor. Dios me puso el motor adentro. Yo soy la cabeza. Yo soy el líder. No para vanagloriarme. No para humillar la gente. Si no para empujarlas conmigo. Yo soy el pastor. El pastor va adelante. El pueblo me sigue. Se pusieron bravos conmigo los pastores. Yo te dije que te la iba a hablar como la hacemos nosotros. Las cosas bonitas, buenas y las grandes revelaciones. Recibe la de otro. De mí vas a recibir hacha, machete y adelante. Y me gusta eso. En el verso 3. Ponme el verso 3, hijo. Yo sé que me dieron 50 minutos más. Pero termino ya antes que me saques. Verso 3. ¿Qué dice ahí? Mira. Y le dije al mensajero diciendo. Yo amo. No. Usted no la atrapó todavía. Tienes que terminar conmigo en eso. Mira. Que nadie. Déjame pararme aquí porque no me ven bien. Que nadie minimice la obra que estás haciendo. Satanás. San Balá Tobías que se en el árabe decía. Ese muro no sirve. Eso lo tumba una zorra brincando. Eso que hacen esos locos. Allá te están diciendo. ¿Qué tú haces sirviendo tanto en la visión? ¿Qué es eso de líder? ¿Qué es eso de mentor? ¿Qué es eso de visión de esto? ¿Qué es eso de aquello? Aquí puedes ser un ministro. Aquí puedes cantar. Eso no hace falta. Y los problemas peleando tu problema. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que haces? Esas cinco gente que tienes y no has crecido en tres años. Tienes que contestarle. Levanta la mano conmigo y diga. Yo hago una gran obra. 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 Alguien grita. No dejes que el diablo te minimice No dejes que el diablo diga Lo que hace no sirve Lo que hace no tiene valor Lo que hace es que es muy pequeño Están muy viendo muy poca gente Parece firme Y dígale a ese Satanás A esos pensamientos A esos críticos A Zambalá, a Tobías A Jesús en el árabe Yo sé que sé Que yo hago una Gran obra Una gran obra Hombre de Dios Mujer de Dios Líder, anciano, ministro Satanás te ha querido derribar Satanás ha querido Neutralizarte con problemas Con oposición Con desaliento Porque no has visto crecer la gente Porque no has visto aumentar A mí me ha pasado A todos nos ha pasado Pero para decir ¿Quién le grita a Zambalá ahora? Yo hago una gran obra Yo hago una gran obra ¡Dale un grito! ¡Ora en el Espíritu para orar por ti terminar! Ahí conmigo ahora Levanten las manos y digan Diga Padre Celestial Padre Celestial En el nombre de Jesucristo Ahora 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 Renuncio A todo temor Renuncio A toda tradición Renuncio A toda religiosidad Renuncio A todo esquema A todo esquema En mi iglesia En mi ministerio En mi vida cristiana Ahora Abro mi espíritu Para recibir La visión de Dios Dada Al hombre de Dios Al hombre de Dios Recibo 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 El espíritu de invasión Recibo El espíritu de invasión Diga Espíritu de crecimiento Espíritu de multiplicación Con una mano en tu vientre Levanta la otra Y clama conmigo Espíritu de multiplicación Espíritu de extensión Ven 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 Crecimiento Multiplicación Expansión Estrategia Almas 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 Hogares Familias Territorios Ciudades Naciones Vienen a mi espíritu Vienen a mi espíritu Vienen a mi espíritu Vienen a mi espíritu En el nombre de Jesús Alguien grita a mi Señor queremos fuego Señor queremos fuego Gracias Jesús Padre en el nombre de Jesús Pido que ensanche Ensancha 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 los espíritus Ensancha Así como dice la Biblia El espíritu De Salomón Se ensanchaba Se ensanchaba Se ensanchaba Se ensanchado Se ensanchado Se ensanchado Gente Familias Ciudades Naciones Multitudes Almas Almas Recurso Padre de santo Sobre ellos El espíritu Del liderazgo Que está Sobre mí El espíritu De gobierno Que está Sobre mí El espíritu De autoridad De gobierno Para guiar El reno de Dios A la iglesia Venga sobre ellos Venga sobre los líderes Venga 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 Sobre pastores Líderes Ministros Venga ahora Venga ahora Venga ahora En nombre de Jesús Amén ¡Dale el aplauso! Señor queremos fuego Que tu fuego consuma mi corazón Señor queremos fuego Señor queremos fuego Señor queremos fuego Que tu fuego consuma mi corazón Sí Señor Que tu fuego consuma mi corazón Que tu fuego consuma mi corazón ¡Dale un poderoso aplauso al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya!